La Casa de Papel, mi gente, capítulo número 5, ya casi, ya casi, ya casi acabamos con esto Cométanme en los comentarios, a ver Cométanme en los comentarios, si vean que es la redundancia A ver que tal este capítulo, mi gente, gracias por suscribirte al canal Suscríbete si eres nuevo, dale a la campanita porque estamos subiendo Estamos subiendo video diario, aquí estamos recordando una escena Ahí está esto colpo, está en todo, ¿no? Está el papá de Denver No, esto colpo no estaba ahí, este era Oslo, Oslo Bueno, no me acuerdo, pero está el papá de Denver ahí Oslo es este gordito que es allá El amigo de Helsinki Suscríbete Un asunto, eso, un asunto No se tiene en el mal Nada de preguntas personales, es una de las primeras preguntas, por favor El profesor nunca le comentó que Berlín era el hermano Y ahí está el problema Porque yo salí limpio, pero ahora él le traje todo y así, con cinco años, profesor Y ya, pues, es que va a ver, pero también es que no sé qué puede hacer Yo, pues, tu amigo, pues, tu hermano, o sea, no, por su hijo Por su hijo, cinco, cuarenta, que es mi hija Es como un hermano para mí, pues, yo le prometí Vaya lío le tienes montado al profe ahí Y hace mucho tiempo, como lo veo, nos ha llevado mucho suyo Porque está mal, que no tiene trabajo, que está casi en la indigencia Y yo he pensado yo, pues, reconducirlo Y traerlo para atrás Y desde que reconducimos, me da un atraco Ese atraco es excelente Y no hay que verlo a este Que no lo tenía más centrado en mi vida Y si sale bien, donde come mucho poco, te come uno más Moscú, Moscú, Moscú Moscú era, ¿no? Moscú Acordé No, vamos a ver, que estamos aquí, hablando de muchas veces que está casi en la indigencia, papa Que le estamos diciendo que ponemos la mano, le pongo por él Y nos saca con la puta mierda el nombre del ciudad ¿Cómo se puede meter usted, profesor, el nombre del hombre? Con el culo usted lo puede meter Y yo soy el puto de la ni, papa Yo soy el puto de la vida Yo tengo que saber decir tu plan infalible sobre la fábrica natural de política libre Eso es una puta mierda Pero una puta mierda Se va a ajustar el auditorio, imprime los billetes Y también mucho más rentable Muchas gracias por estar ¡Oh! Se ha puesto presor Que sea la última vez que le hablas a ese hombre así Te entera En el hospital, bueno, no, es que es un mundo intelectual Bueno, tal uno, pues, es lo suyo Porque hay que confiar en ese hombre Y sobre todo respetar Y si no, no respeto ¡No! No, 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 que si... Igual el chico tiene razón Si lo primero que viste es en casa Nos sentamos muchos problemas En el gasto de armamento Función Deber, tú puedes traerme el personal y nosotros nos bajamos los billetes de internet Eso es el cuerpo maestro Yo dibujo los billetes No estás ayudando Berlín Te van a encender a piña Se titula Pasión por lo malito Para eso se hace bien Con el cachondeo A lo mejor me puedo repartir Y lo que tienen que prohibir Son vuestros dientes ¡Oh! Bueno, vamos a la realidad Mira cómo tiene a la pinche Tokio Este hijo de su mil Pinche Gandía Pero si la Tokio está contando la historia Hasta no le pasa nada ¿No? ¡Oh! Duro, más duro Tiene que darle Ay, no es un asesino ¿Por qué no me has matado? Eres mi cobaya ¿Y tú? ¿Tú qué mierda eres? Yo soy el tomador Y va a tener suerte Te voy a domesticar ¿Qué te ríes, Tokio? Gandía, suave, con la pelada ¡Estate quieta! ¡Estate quieta! Te explico Esto es muy fácil Ay, Dios mío, Gandía A Gandía tocado el plomo Y Arturito también Mi primera carta eres tú Desaparecida No le queda más remedio Que buscarte Y lo están haciendo Como rock Divinito y nervioso Ya voy ganando La siguiente carta Romper el equipo ¿No te has preguntado Cómo me solté? ¡Oh! Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¡Oh! ¡Oh! Se le tiró la transmisión Se le tiró la transmisión Se le tiró la transmisión A Tokio A Gandía Y lo va Creo que va a hablar Por el megáfono Y va a decirle a todos Que Palermo Le ayudó a soltá ¡Ah, Dios mío! ¿Y tú querías que te soltaran, Palermo? ¿Tú querías que te soltaran? Ay, Dios mío ¡Ay, Dios mío! Ay, Tokio Amordazada Y con los ojos La esposa de Dios Tampoco en el pulgar Me han hecho un hombre Le damos a él Espero poder ayudar a la pataduría Salmo un quilombo Salmo un quilombo Esta vieja Tienen que Algo hace esa vieja Oh, con esta vieja Oh, con esta vieja Que está como rara ¿Qué pasa? La cuestión es grande Y 60, 70 veces Son difíciles de gestionar Además puede ¿Qué tienes en la palestra? ¿Y el que te da a alguien? ¿Cómo así? Nunca tendrá contacto Con nosotros Algo que haya Un helado en marcha Y si no hay ningún problema Esa vieja es de ustedes Ay, Dios mío Tienen que ser infiltrados ustedes Ahí va ¿Quién te viene? Mira la carita que tiene Este tipi Es la vieja Ay, no te lo puedo creer Adrío No te lo puedo creer No te lo puedo creer ¿Qué es lo que pasa? Juanito 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 No te haces un bocín vermel, ¿no? Juanito, se cambió el sexo Pues estás guapísima Hija Bueno Tu siente ha sido guapo Tú, tú, guapa Juanito se cambió el sexo, ¿no? Sí, sí Estás guapísima Júlia A ver si No te lo puedo creer Nada Qué pasa, Javier Estás un poquito orando No, va Claro, yo ahora sí, sí Si a mí me parece de puta madre Vamos, que quizás lo haga con el estar Con lo que quiera Con lo que quiera ¿Qué entonces? O sea, que te miro lavar los ojos y seguimos poniendo, pero... ¡Está buenísimo! ¿Y tu padre lo sabe? Porque yo estuve hace un año en equipo y no me hizo nada. Yo también me apoyé muchísimo. Siempre quiso tener un año jamísimo. ¿Este quién es? El chico del golpe, ¿no? ¡Pero yo te confía de todo el mundo! ¡Pero yo te confía de todo el mundo! ¡Pero yo te confía de todo el mundo! ¿En qué consiste el trabajo? A mí me ha dicho la verdad que no me ha llegado a tratar de hacer cosas. ¿Cómo lo sabes? Yo le he visto haciendo el gesto señalándose al juzgar, dejándose a hablar, lo que tal vez hemos acercado a él. ¿No dices nada? Únimo, si no le solía. A mí me gustaría que le iba a decir que se cumpliera el punto dentro. Me parece que está suelta. No, 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 no. Yo estoy aquí para decir algo que... no para decir algo así. Por aquí se escuchan muchas mierdas. Claro, soy ella. ¿Cómo están ahí hoy? Pues ella está romper algo como puede. ¿Pero cómo puede? Yo quedo secuestrada, por lo menos. Empezamos a estar un poquito jodidos, ¿no? Muy bien. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Julia? Que me sueldes. Me eres un árbol. Me hay con los demás que me están empezando a abrir el culo de estar sentadita. Que si tú estás en un hombre, pues sería la cosa. Más se van a negar. Que no me jodas, no me jodas y vuelvas a tu sitio. Mira, mira, hasta me tienes que estar abajo. No me voy a ir a tu sitio. Mira, mira, que las órdenes son las órdenes. Y tengo que tener que hacer volver a tu puto sitio. Las órdenes las das tú, que para eso estás armando. No. Todavía no. No, Naylor tomé un disparo. Tú quieres secuestrar a Palermo. En fin, como para fiarse de Palermo. Dos y dos, Dani. Te toca a ti por experiencia. No se siente. No hay otro. Me vas a engordiar. Me pones a dar órdenes. Me das una pistola, un chaleco, lo que haya. Y... Me llaman Manila. No soy Manila. Yo me llaman Manila. Porque sigues siendo más recto. Me voy a joderme. Me rompamos. Manila. Manila, tú de qué va? Todavía no. Esperate, Manila. No. 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 Esta gente se está dando duro a palabra. ¡Ay, Dios mío! ¿Eres consciente de que estaba a punto de matar a él y morir sin pie? ¿Van a los colaterales? ¿Van a los colaterales? ¿Eres un cabrón? ¿Van a los colaterales? ¿Otra vez es arma? ¿Tocchio dio un golpe de Estado, señor? Me viene la obligación moral de salvar el plan. Ahí está pilotada, señor. Tuve que restaurar el orden, el establecido con pretenda más para llevarse a... ¡Y se la matan a Tokio! Además, eso no tiene nada de ver con la zona de bandera. Por supuesto que sí. Tuve que irse a la del caos. Era obvio que él iba a ir por ella. Podría haber ejecutado. Lo reitero, tío, un golpe de Estado. ¡Se me ha dado mentira! Iba a llamarse como una puta rana. Iba a llevar a los secretivos de Estado. Y el muchachista se ha equivocado. De paré yo, en la puerta, con el maletimo. Iba a llamarse a la policía, hijo de puta, así, con los papeles. No lo ve que está en el maletimo y está. ¿Por qué no se fijan? ¿Entendés? Abre el maletimo. ¿Cómo así? ¿Maldita? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Me escucho, me te voy a dar una oportunidad de desargirte. Pero no lo habrías hecho. Por supuesto, no lo habrías hecho de que se mueva. Y en ese tiempo vuelvo aljol con los reyes. ¿Qué carajo hago, señor? Lo primero, callarte. ¡No! No, 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 no. Suéltate. Queremos una asesina suerte. No es momento de vivir. Nos matamos todo esto que no bien. Entonces, ¿qué te hagas a entender? ¡Oh! Unite Palermo, hombre. Suéntenme a ese hijo de su... No les queda de otra. Ahora nadie confía en él. Nadie va a confiar en él, pero pues... Es lo que hay. Bogotá le va a pegar. Ah, no. Callate, Palermo, callate. 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 Si tú más vulnerable es el vestíbulo, así que es lo primero que tenemos que ocupar. Palermo, esto con un del síndico y pago en paz a todos los reinos de la protena. Ya tiene lo que es una parroquilla de patados. La cuestión importa. Es vital que nos pongáis las cargas porque él puede hacer lo mismo que hacer los distinguemos. Bogotá, ¿cuál es la situación en la sentencia? No pará con los niños, tienen miedo. Un, a mi que ya sale un nevilo de pez baja, no podemos permitirnos tener la justicia malada. ¿Entiendes? Cuídame, que los dos más instalaciones comienzan a la acería. Los dos más expuestos, simplemente echados, cascos, munición, cargadores, todo lo que necesitéis para ir a toda la primera planta. Y cuando terminéis en la aplicación la presentáis, el resto de plantas, en repartidas en la existencia, estuvimos y colorarán cuando lo reyes. El prensito está pensando. ¿Sabe todo el mundo lo que tiene que hacer? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí. Hay una persona, señor. Suerte. Y tiene mucha pegada. Cambiate, Palermo. Póngate tu mono, póngate el mono, póngate el mono rojo. Ok, se armó la peda, se armó la guerra. Mi gente, todo un desastre. Que feo ver toda la temporada Que feo ver toda la temporada A Nairobi ahí En esta cama, ¿no? No, 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 no